Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario en línea o webinario durante el cual presentaremos el sitio web en balance en línea de la CSA que contiene la base de datos integrada de los registros de emisiones y transferencia de contaminantes RETSE de América del Norte. Mi nombre es Orlando Cabrera Rivera y soy gerente del programa de calidad de aire y emisiones de contaminantes en el secretariado de la CSA. Para esta presentación se encuentran aquí conmigo Mirey Pasos, nuestra especialista en sistemas de informática y Paolo Solano, oficial jurídico en el secretariado. En el seminario de hoy cubriremos los siguientes temas. Primero, que es un registro de emisiones y transferencia de contaminantes o RETSE. Cómo usar la base de datos y la herramienta de búsqueda de embalanza en línea para examinar las emisiones y transferencias de contaminantes industriales, cómo generar informes, crear mapas y visualizarlos con Google Earth, examinar las transferencias de contaminantes entre los países de la región y de cómo analizar los datos en el contexto de información geospacial usando como ejemplo cuencas hidrográficas. Los elementos de embalanza en línea están a disposición del público en general, el sector industrial y los gobiernos que deseen evaluar y enfrentar los retos de proteger el medio ambiente y mejorar el desempeño ambiental. Al final de la presentación estaremos recibiendo sus preguntas o comentarios, lo pueden hacer en línea usando la herramienta chat de GoToWebinar o por correo electrónico o m-n-i-c-h-o-l-s arroba c-s punto o-r-g o también a través de las redes sociales Facebook o Twitter. Antes que nada, ¿qué es un registro de emisiones y transferencias de contaminantes o RETSE? Un RETSE es una base de datos o inventario ambiental de fuentes industriales y los contaminantes relacionados emitidos al aire, agua y suelo, inyectados al subsuelo o transferidos fuera de su sitio para su tratamiento, reciclaje o disposición final. Esta imagen ilustra los tipos de información que se registran en un sistema de RETSE, información que recopilan anualmente los programas RETSE en América del Norte. En América del Norte tenemos tres programas RETSE nacionales, el Inventario de Emisiones Tóxicas de los Estados Unidos, TRI por sus siglas en inglés, el Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes de Canadá o NPRI, también por sus siglas en inglés, y en México el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes o RETSE. Cerca de 35.000 establecimientos, los cuales abarcan alrededor de 100 de los principales sectores industriales, presentan informes a estos programas. Cada RETSE en América del Norte tiene diferentes requisitos de registro y cobertura de contaminantes. Por lo tanto, no contamos con información sobre todas las sustancias tóxicas, sino únicamente sobre aquellas sujetas a registro. La base de datos de RETSE en balance, en línea, contiene varios años de datos sobre más de 500 contaminantes. El proyecto RETSE de América del Norte de la CSA reúne la información de los sistemas de RETSE nacionales en la región y agrega valor ofreciendo análisis y acceso mediante el informe en balance y el sitio web en balance en línea www.cc.org, diagonal, en balance. Uno de los objetivos de este proyecto es aumentar el acceso a la información y el conocimiento de las fuentes y el manejo de contaminantes de preocupación común en toda la América del Norte. Esta información es fundamental para apoyar la toma de decisiones sobre prevención y reducción de la contaminación en todos los niveles de la sociedad, sociedad civil, industrias, gobiernos, etc. Y ahora, Mirey Pasos comenzará con la presentación del sitio web en balance en línea. Nuevamente, pueden accesar el sitio web en balance a la siguiente dirección, www.cc.org, diagonal, en balance. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar un poquito sobre el sitio web en balance en línea. Este es un portal para que los usuarios examinen información sobre contaminación proveniente de plantas industriales en toda América del Norte. En esta página encontramos tres herramientas interactivas que permiten a los usuarios navegar por esta información y se muestran como íconos en esta página. El ícono azul permite a los usuarios examinar los datos REDCE de América del Norte mediante búsquedas personalizadas. El ícono verde permite examinar transferencias de contaminantes entre los países para reciclaje, tratamiento o disposición final. El ícono naranja permite que los usuarios creen gráficos de resumen. Vamos a dar clic en el ícono azul para comenzar. Y en esta página vamos a encontrar un menú del lado izquierdo, en el que se pueden ver las tres herramientas que mencionaba anteriormente, así como también información pertinente al proyecto, como el más reciente informe del balance y otras actividades. En el cuadro tipo de informe, en la pantalla superior, pueden seleccionar entre cualquiera de los cinco tipos de informe para visualizar los datos, ya sea por planta, por sector industrial, por país, por estado, provincia o territorios o por contaminante. En el caso de los cuatro primeros tipos de informe, se puede seleccionar la casilla desagrupar según los contaminantes que se encuentran en la parte inferior. Esto permite ver los registros por contaminante individual para cada planta, sector, país o estado, provincia o territorio, según el tipo de informe que se haya seleccionado. En el caso de un informe sobre contaminantes, también existe la opción por medio de clasificaciones respecto al potencial de equivalencia tóxica, o PET, de obtener información sobre la toxicidad de determinados contaminantes emitidos al aire o al agua. En la parte inferior del cuadro, se ve un pequeño ícono. Estos íconos de color azul son un elemento que hemos agregado a la interfaz y que ofrecen información importante de referencia, que nos ayuda a entender los datos. Al dar clic en el ícono PET, se obtendrá información sobre qué son los PETs, quién los desarrolló, así como también acceso a otros enlaces externos. Después de seleccionar el tipo de informe deseado, se puede seleccionar parámetros en función de cinco variables. El año o años de datos que se desea consultar, por lo pronto seleccionaremos 2010. Luego se selecciona una ubicación de interés. Aquí puede optarse por ver datos en relación con toda América del Norte, por países individuales o bien por estado, provincia o territorio. Vamos a dar clic en Canadá y México. La siguiente sección que ven aquí permite seleccionar uno o más contaminantes individuales entre cuatro categorías de contaminantes de preocupación especial, las cuales son cancerígenos conocidos o presuntos, metales, sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulables, y por último, sustancias tóxicas que afectan el desarrollo o la reproducción. Puesto que los tres programas REDCE tienen diferentes listas de contaminantes que deben registrarse, también se puede dar clic en la casilla en la parte superior de la sección contaminantes para mostrar únicamente aquellos comunes a los países que se han seleccionado. En el caso de nuestra selección actual, observemos que en 2010 se registraron 219 contaminantes en México y Canadá, pero si damos clic en la casilla, veremos que únicamente 53 de ellos son comunes a ambos países. La siguiente variable permite seleccionar de una lista desplegable de sectores industriales. Los sectores están clasificados según los códigos del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, también conocido como CIAN. Aquí encontramos que tenemos de 5 dígitos, de 4 y de 3. Los de 3 son los más generales y los de 5 son los más detallados. Por último, si se desea, pueden seleccionarse uno o varios tipos de emisiones y transferencias, y luego se da clic en Enviar para ejecutar la búsqueda. Antes de comenzar la búsqueda, si necesitamos más información, podemos dar clic a la pestaña Búsqueda guiada, que se encuentra en la parte superior de la página. Aquí se obtienen instrucciones paso a paso sobre el proceso de configuración de búsquedas. Ahora bien, hemos creado unos cuantos escenarios para demostrar las herramientas de enbalance en línea. En el primer escenario, una ONG que trabaja para proteger la cuenca hidrográfica del río Bravo está interesada en informarse sobre la contaminación que la afecta. Esta cuenca es un ecosistema muy importante que comparten México y Estados Unidos, tema que se trató en el último informe en balance. La ONG en cuestión tiene bastante certeza de que plantas industriales en México y Estados Unidos descargan contaminantes en el río Bravo. Hemos preinstalado la capa cartográfica del río Bravo y su cuenca hidrográfica en Google Earth. Estos datos están disponibles en la página web del Atlas Ambiental de América del Norte de la CSA, la cual alberga una gran variedad de datos geoespaciales que podrían ser pertinentes para los análisis RETSE, entre ellos la densidad de población, las áreas protegidas y las áreas prioritarias de conservación. Ahora fíjense en la cuenca hidrográfica de color marrón pálido y la ubicación del río Bravo en la misma. La cuenca atraviesa tres estados estadounidenses y cinco estados mexicanos. Vamos a usar esta información para configurar y ejecutar una búsqueda. Así que vamos a regresar a la herramienta de búsqueda de embalanza en línea y en este caso vamos a seleccionar un informe sobre contaminantes. Año 2010 para ver los datos más recientes. Vamos a seleccionar los estados que comprenden la cuenca del río Bravo. En este caso ya hemos seleccionado Colorado, Nuevo México y Texas en Estados Unidos. Y los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas en México. Dejaremos seleccionados los cuadros Todas las clases de contaminantes y Todas las industrias. Y en el último cuadro seleccionaremos Descargas en aguas superficiales en sitio. Vamos a dar clic en Enviar. Y aquí, en la parte superior, vamos a ver un resumen de la búsqueda que muestra los parámetros que se seleccionaron para cada variable. Justo debajo se encuentra el cuadro resultante de contaminantes. Los principales contaminantes pueden clasificarse por volumen dando clic en la columna Descargas en aguas superficiales en sitio. Aquí observarán que el ácido nítrico y compuestos nitrados fueron las sustancias de las que hubo mayor proporción de descargas. Si observamos en la parte inferior de la tabla, encontraremos que en conjunto las plantas presentaron informes sobre 308 contaminantes descargados en aguas en esta zona. Más abajo, dando clic en la casilla desplegable Tamaño de la página, podemos extender el cuadro para ver más filas. En este caso, vamos a seleccionar 25. Junto al nombre de determinados contaminantes, se observarán símbolos que representan las categorías de contaminantes de preocupación especial. Por ejemplo, vemos una C que representa cancerígeno conocido o presunto y una M que representa metales. Si se desea más información sobre su toxicidad, se puede dar clic en la casilla Mostrar u ocultar las columnas que se encuentran en la parte superior. Aquí se pueden agregar o quitar columnas respecto a tipos de descarga y transferencia o se puede dar clic para abrir columnas que contienen información adicional. Vamos a dar clic en Valor PET en la parte superior derecha para mostrar los índices de toxicidad disponibles para determinados contaminantes descargados en aguas. Vemos que aparecen dos nuevas columnas con índices PET, una para riesgos cancerígenos y otra para los no cancerígenos. Los índices no cancerígenos se refieren a contaminantes que, por ejemplo, pueden tener efectos en el desarrollo o la reproducción. Si ordenamos por índice no cancerígeno, vemos que dioxinas, mercurio y cadmio encabezan la lista. Estos contaminantes tienen altísimos índices PET en miles de millones comparado con su volumen total descargado. Por ejemplo, mercurio con un total de 127.5 kilogramos descargados. Podemos ver que mercurio está en las cuatro categorías de preocupación especial. Si quisiéramos ver qué plantas registraron descargas de mercurio en aguas en esta región, podemos dar clic en Mercurio para profundizar en los datos. Lo primero que notarán es el mapa en el recuadro que muestra la ubicación de las plantas. Estas son las mismas plantas que aparecen en el cuadro de resultados que se encuentra justo debajo. Si nos desplazamos aún más abajo, veremos que en la página también se muestran detalles por estado, provincia, territorio, por sector y por categoría de contaminantes de preocupación especial. Si nos volvemos a desplazar hacia arriba, encontraremos que podemos ordenar por cantidades decrecientes en el cuadro planta para ver las principales plantas industriales que contribuyen a las descargas de mercurio. Observen que las primeras 10 plantas del total de 433 fueron responsables de la mayoría de los 127 kilogramos de mercurio descargados en agua. Asimismo, si colocamos el puntero sobre la pequeña imagen junto al nombre de cada planta, veremos un desglose de todas las emisiones, descargas y transferencias de la misma. También podemos dar clic en el botón Mostrar u ocultar las columnas y dar clic en la casilla de selección CIAN para mostrar los sectores de las plantas industriales que presentaron informes. Por ejemplo, la primera planta está en la industria de la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón. Esta herramienta también permite exportar nuestros resultados a un archivo KMZ para su despliegue en Google Earth. Si damos clic en el botón Exportar el informe, podemos seleccionar Exportar KMZ y Descargas en aguas superficiales en sitio y desactivar la casilla Incluir los valores de cero para mostrar únicamente las plantas que descargaron cantidades de mercurio en aguas. Damos clic en Aceptar. Nótese que los resultados de la busca aparecen junto con los datos de la cuenca hidrográfica del río Bravo que visualizamos anteriormente. Observen cómo plantas específicas se ubican dentro de los límites de la cuenca hidrográfica del río Bravo. Podemos dar clic en el punto de una planta para mostrar información adicional sobre la misma. Por ejemplo, si damos clic en el punto muy cerca de la frontera México-Estados Unidos, obtendremos información sobre la planta que gracias a In Balance en Línea, sabemos que es una planta en el sector industrial de electricidad, agua y suministro de gas. En 2010, esta planta registró descargas de 0.43 kilogramos de mercurio en aguas. También verán un enlace al informe RETCE mexicano respecto a la planta. Entonces, pues, este escenario muestra cómo podemos explorar los datos RETCE y visualizarlos de diferentes maneras, ya sea tabulados o de forma espacial, en este caso utilizando la capa de cuencas hidrográficas del Atlas Ambiental de América del Norte, de la CSA. Si bien este ejemplo fue para resaltar el posible uso de estos datos por una ONG, este tipo de búsqueda también podría hacerle una dependencia pública responsable de proteger la cuenca, así como plantas ubicadas dentro de la misma, interesadas en entender el papel que desempeñan y qué iniciativas pueden emprender a fin de prevenir o mitigar la contaminación. Ahora vamos a regresar a la página web de In Balance y mi compañero Paolo Solano nos explicará paso a paso el segundo escenario. Muchas gracias, Mirey. Para continuar en el segundo escenario que hemos creado, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, por sus siglas en inglés, está contemplando ampliar su RETCE, el Inventario de Emisiones Tóxicas, TRI, a fin de incluir más sectores industriales y desearía saber cuáles son los principales sectores en Canadá que presentan informes. En este escenario, demostraremos nuestra herramienta de gráficos de resumen. Los tipos de búsqueda con la herramienta de gráficos de resumen permiten visualizar los datos RETCE por las 10 principales industrias, los 25 principales contaminantes, los 15 principales contaminantes por índice PET, cancerígeno y no cancerígeno, y el perfil del sector industrial. Dependiendo de la búsqueda seleccionada, se puede escoger entre diferentes variables, incluidos un gráfico circular o en columnas, el año de registro, uno o más países en América del Norte, el tipo de emisión, descarga o transferencia, o bien seleccionar un sector industrial específico. Así, en este escenario, podríamos, por ejemplo, elegir una búsqueda por 10 principales industrias, un gráfico circular, el año de registro 2010, con el fin de obtener los datos más recientes, por el momento vamos a dejar seleccionado total, emisiones y transferencias. Vamos a dar clic en el cóndigo CIAN o de sector industrial de 5 dígitos. Con esto obtendremos un mayor nivel de detalle respecto al registro de actividades industriales. Este gráfico nos muestra los 10 principales sectores en Canadá que presentaron informes en 2010, de los cuales el sector extracción de petróleo y gas, en el segmento rojo, registró 39% del total, en este caso, más de 974 millones de kilogramos en emisiones y transferencias. Los otros principales sectores que presentaron informes incluyen unos cuantos subsectores mineros, plantas de tratamientos de aguas residuales, etc. Las plantas de extracción de petróleo y gas no están sujetas a registro conforme al TRI de Estados Unidos, por lo que a la EPA probablemente le interesaría saber qué es lo que este sector registra en el NTRI de Canadá. Así podamos dar clic en este segmento del gráfico para profundizar en los datos respecto de este sector. En nuestro primer cuadro de resumen vemos una lista de las plantas industriales que presentaron informes. Observamos que un total de 144 plantas presentaron informes, así que podemos extender el cuadro para visualizar hasta 100 de ellas. También las podemos ordenar por la columna total, emisiones y transferencias, para ver las plantas que registraron las mayores cantidades. Una mayoría de estas son plantas de tratamientos de gas y de arenas bituminosas ubicadas en las provincias de Columbia, Británica y Alberta. También podemos desplazarnos hacia abajo para ver los demás cuadros de resumen. Vemos que se presentaron informes en un total de 7 provincias o territorios. Observamos la cantidad total registrada por el sector. También podemos ver el desglose por nuestros cuatro tipos de contaminantes, por ejemplo, cancerígenos conocidos o presuntos. Luego podemos echar un vistazo a los contaminantes específicos registrados por este sector. El cuadro muestra que se registraron 67 contaminantes, así que podemos extender la lista. Podemos también ordenar la lista para ver cuáles contaminantes tuvieron los registros de mayor proporción. Vemos grandes cantidades de ácido sulfídrico y azufre reducido total, además de metanol, manganeso y otros. Ahora bien, esta columna nos muestra las cantidades totales de cada contaminante, pero quizás desearíamos ver cómo se manejó cada contaminante, es decir, si fueron emitidos o transferidos y cómo. Así, podamos dar clic en la casilla Mostrar u Ocultar las columnas y seleccionar los tipos específicos de emisiones o transferencias o simplemente darle clic a la casilla Todos. Esto nos muestra las diferentes formas en que se manejó cada contaminante. Si quisiéramos ver cuáles contaminantes fueron inyectados en el subsuelo, método de uso común en esta industria, podríamos darle clic a esta columna y ver que 16 contaminantes se inyectaron en el subsuelo por este sector en el 2010. También podemos ver si estos contaminantes se emitieron o transfirieron de otras maneras. Con el fin de realizar análisis adicionales, podemos exportar los datos como archivo Excel, dando clic en el botón Exportar el informe y seleccionando Excel. Esta información sobre los contaminantes generados por el sector de extracción de gas y petróleo en Canadá puede ser útil para la EPA de Estados Unidos, así como para el programa REDCE de México o para otros sistemas REDCE regionales, nacionales o subnacionales que deseen comparar sus datos con los de otros programas. Este tipo de búsqueda también puede ser utilizado por una asociación industrial o una casa matriz que desea informarse sobre las actividades de manejo de contaminación de sus plantas industriales, por ejemplo, para su informe anual respecto al desempeño ambiental. Ahora vamos a presentar un escenario que utiliza la herramienta Transferencias Transfronterizas de Embalance en Línea. En este tercer y último escenario que presentaremos hoy, un ciudadano mexicano quiere informarse sobre los tipos de contaminante que se han transferido a lo largo de los años desde plantas industriales en Estados Unidos a plantas en México. La interfaz de usuario para datos sobre estas transferencias es similar a las de otros módulos en Embalance en Línea. La única diferencia es que los datos transfronterizos solo están disponibles desde 2006. Para este escenario, seleccionaremos todos los años 2006 a 2010 y Estados Unidos. Si, por ejemplo, quisiéramos saber acerca de los metales transferidos desde Estados Unidos a México, podemos dar clic en Metales y en Clase de Contaminante. Por lo pronto, vamos a dejar la selección de sector industrial en todas las industrias y la selección de transferencia en Total Transferencias Transfronterizas. Luego le damos clic a Enviar. La página de resultados muestra que 21 países recibieron transferencias de metales de plantas industriales estadounidenses. Si ordenamos los registros dando clic en la columna 2010, observamos que México ocupa el primer lugar de la lista. Podemos dar clic en el nombre del país para ver los datos sobre México. Ahora bien, el primer cuadro muestra un desglose por planta industrial receptora. Observen que las plantas receptoras también aparecen en el mapa en la esquina superior derecha de la pantalla. Si nos desplazamos hacia abajo en la página, podemos ver la lista de estados receptores en México y el total de todos los metales transferidos a México en cada año. Luego, vemos la lista de los sectores industriales de las plantas en Estados Unidos que envían, es decir, las generadoras. Y por último, la lista de metales específicos transferidos a México por plantas en Estados Unidos. Podemos dar clic en el año más reciente, 2010. Si queremos ver cuáles fueron los metales de los que hubo la mayor proporción de transferencia, vemos que se transfirieron grandes cantidades de compuestos de zinc, manganeso, plomo y cobre a México. Y la forma en que estas cantidades fueron cambiando a lo largo de los años. Si queremos informarnos acerca de las plantas industriales mexicanas que recibieron estas transferencias, podemos regresar al cuadro de plantas y ordenar las plantas, por ejemplo, en cantidades en 2010. Aquí vemos que Zinc Nacional en el estado de Nuevo León fue el principal receptor de estas transferencias. Para ver de qué tipo de transferencias se trata, vamos a dar mostrar u ocultar las columnas y seleccionamos las tres columnas de resumen. Esto nos muestra que casi todas estas transferencias fueron con fines de reciclaje. Si lo deseamos, también podemos darle clic en Zinc Nacional. Con esto vamos a ver las plantas generadoras que transfirieron metales a Zinc Nacional. Si nos desplazamos hacia abajo en la página, vemos que estas plantas estadounidenses son de industrias metálicas básicas. También vemos que los compuestos de Zinc encabezan la lista de contaminantes transferidos por estas plantas a Zinc Nacional. Zinc Nacional utiliza los residuos de Zinc enviados desde las plantas de estas industrias metálicas básicas como materia prima para la producción de otros compuestos de Zinc. Regresamos entonces a la página www.cs.org, diagonal en balance, y los voy a dejar en manos de Orlando. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Como podrán darse cuenta, gracias a este y otros ejemplos presentados durante este webinario, la información de balance en línea también ayuda a darle contexto a los datos RETSE en relación con los efectos ambientales de los contaminantes registrados, así como las prácticas de manejo de contaminantes. Quisiéramos agradecerles su atención y esperamos que a través de este webinario hayan adquirido un mayor conocimiento del alcance de la información disponible mediante en balance en línea y de cómo utilizar las diferentes herramientas que hemos creado. Esperamos que se den el tiempo de explorar aún más en balance en línea y que se mantengan al tanto de las novedades del proyecto. Notarán que hay otros enlaces en el índice, incluido el enlace uso y comprensión de en balance. Esta liga lleva a los usuarios a importante información de apoyo, la cual incluye las diferencias clave entre los tres programas RETSE respecto a los requisitos de registro. En este momento, con mucho gusto, recibiremos comentarios o preguntas acerca de en balance en línea o del proyecto RETSE de la América del Norte. Nuevamente, nos pueden enviar sus preguntas, ya sea a través de la herramienta chat de GoToWebinar por correo electrónico a la siguiente dirección mnichols.cs.org o utilizando las redes sociales Facebook CCAConecta y en Twitter arroba CSWeb. Esperamos sus preguntas o comentarios. Muchas gracias.